La Mula de Seis 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 Tampoco tienen Un trabajo legislativo Si estamos Cometiendo un error Que pudiera suceder ahí Con estos tres Diputados del PAN Porque eran suplentes Y llegaron En el momento En el que salen A la candidatura El caso de Lili Y el caso de Atenea Hoy presidentes electes Y Cristina La hora de que Esta legislatura El trabajo ha sido Nulo Porque no Además de que son Los diputados por el miedo al COVID, ¿no? Recordemos que estos abiertamente dijeron que no iban por temor al COVID, ¿no? O sea, el trabajo que han hecho es mínimo. Sí, totalmente. Yo quiero poner, por ejemplo, el caso de Hernán Villatoro, que es un tipo que se le ha pasado trienio tras trienio siendo digitado, que no le aporta nada, que para empezar es de risa, decir que es el líder del Partido de los Trabajadores alguien que no ha trabajado en su vida. Entonces, eso es la verdad. Yo quisiera saber en qué trabaja ese señor. Yo quisiera hacer un comentario con relación a lo que está diciendo Agustín. Aquí nosotros debemos de ubicar lo que es un congreso, en este caso local, dentro de sus compromisos sociales, ¿no? Bueno, entonces, cada diputado, cada representante de un partido tendrá su propia agenda legislativa. ¿Así debe de ser? Sí, debe de ser. Claro. Tendrá que llevar al pleno del consejo del Congreso del Estado las propuestas del interés de su comunidad, del interés de su partido. No, además de comisiones. Aparte, vamos para allá. Aparte, el tema de comisiones. Aparte, entonces, ya debe tener una propuesta. Y en base a esa propuesta, escoge, como dice Ramiro, en la comisión donde va a participar llevando la propuesta de su gente. No necesariamente tiene que ser presidente de la comisión. No, el interés es que sea receptiva esa comisión para que analice la propuesta y pueda tener viabilidad de llegar a aprobarse. Ese es el principio de orden. Después de esto, se hace una agenda legislativa en su conjunto. Por eso somos un Estado y tenemos un sistema político plural. Mientras unos quieren que haya más escuelas privadas, otros quieren que haya más escuelas públicas. Y el acuerdo político y social es de que se pongan de acuerdo de que las privadas y las públicas coexisten. Esa es la política en un país como el nuestro. Pero aquí, desgraciadamente, el componente general de los diputados no tiene rumbo ideológico. No tiene rumbo político. No tiene una propuesta para el Estado. Y tampoco han llegado a una propuesta conjunta. Son muy pocos los diputados que tienen una pertenencia real ideológica al partido que lo postuló. Así es. Pondría a salvo a Atenea, que va a ser alcaldesa de Isla Mujeres, que es una mujer inteligente, que además tiene un origen familiar. Nadie pudiera dudar de su conocimiento ideológico, de los documentos básicos, de los principios y del proyecto del Partido Acción Nacional. Es hija además de una mujer que nosotros mismos hemos dicho aquí en la mesa, reconocemos como un aspirante naturalita a la gobernatura del Estado por el Partido Acción Nacional. ¿A la mamá o la hija? A la mamá. A la mamá, a la mamá. No, la hija ojalá haga un buen gobierno que quite toda la corrupción de Juan Carrillo en Isla Mujeres, porque Juanito Carrillo lo protege al salir de diputado por el Verde Morena, pero Juan Carrillo debería estar en la cárcel. Bueno. No solo por los vínculos con el narcotráfico, mi querido Juanito, que hay datos muy interesantes de todo lo que son graves, que yo no sé cómo pasaste en la Alianza Morena-Verde, en esos empujones que es el Partido Verde. Es una pregunta no nada más para él, para muchos. Juan Carrillo, por los que nos ven, es diputado federal por el distrito número uno, donde iban a poner a Gustavo Miranda. Era toda la intención de poner al presidente del órgano de la Junta de Gobierno de nuestro Congreso, a este diputado señalado por Loret como el cartel del despojo, a Gustavo Miranda, del Partido Verde Ecologista. No es que uno tenga ninguna actitud personalizada, ni ninguna actitud contra un partido. Lo estoy en Morena, estoy criticando a Juan Carrillo. He señalado a otro diputado federal por el distrito número tres que lo considero que había mejores opciones. Estoy diciendo, si hay ganas de debatir, me gustaría que vinieran y aquí nos aventamos el debate. Pero me parece que son muy pocos los que realmente están en un sentido ideológico ligados a sus partidos. Fíjate, yo te voy a decir una cosa. Chanito Toledo. Antes de que entres con el Chanito. Todos los políticos que yo conozco tienen un origen partidista. Incluso el comentario que hiciste es tú de este muchacho que es diputado federal y de Reina Durán. Yo los conocí trabajando, yo los conocí en la colonia, organizando los comités de Morena. Hace mucho, o sea, ellos tienen ese origen. Quizás la pregunta sería... Morena no tiene mucho tiempo. Bueno, ellos estaban en el PRD. En el proceso. Quiero pensar que estaban cuando la izquierda la representaba el PRD. El caso de que, por ejemplo, Batún fue presidente del comité municipal de Morena. Y Reina creo que también fue funcionaria de ese partido. Cuando no existía nada. Yo recuerdo que los conocí ahora. Cuando el doctor Pech desgobernaba Morena. Espérate. No olvidemos eso también. La pregunta debe de ser ¿por qué no hay consecuencia ideológica en la acción del gobierno? Si tú eres de izquierda se supone, y Partido de Supuestos es malo siempre en política, se supone que tus acciones van a ser de gobierno van a ser de izquierda. ¿No? ¿Por qué esa... O sea, aunque sea pensando tantito en la gente, ¿no? Tantito, pero ¿por qué se da este caso? Porque no existe eso. Porque a veces hay una... hay una... hay una postura individual y patrimonial... patrimonialista políticamente hablando donde dicen tú no me gustas a mí como gobierno porque no me gustas. ¿No? Entonces por eso se genera la disidencia. No explicarías el caso de Reina Durán porque nos parece que es un ejemplo. Pues lo explica muy bien tu paisano Álvaro Obregón. Fue vencida por el cañonazo de los 50 mil pesos. Lema postrevolucionario que hablaba de cómo se entregaban los principios. ¿Por qué digo? Es exclusivo de Reina Durán. No, claro. Es exclusivo de casi todos los diputados. Claro, pero Reina se fue de extremo. Bueno, y habla de ideología, ¿no? Sí. O sea, ella piensa el pan diferente a Lorena. Yo creo que Reina descubrió la luz en el Congreso de la Verdad y entonces dio que Acción Nacional era su derrotero. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no señalamos... Perdón por ironía, pero... ¿Por qué mejor no señalamos que los partidos se han reducido a unas camarillas donde se reparten las canogías, las concesiones que la ley determina? Este Congreso es eso. Es el reparto de las canogías de los compadrasgos, de las complacencias y de los amigos. Entonces la culpa es de los dirigentes de los partidos. Vamos a ir un corte rápidamente, seguimos analizando este tema. Hablábamos de Hernán Villatoro. Y ahora vamos a analizar a esos dirigentes o líderes, si se les puede llamar líderes entre comillas, de los partidos políticos aquí en el Estado. Regresamos. Estás viendo La Mula de Seis. Este programa es presentado por Divina Carne. La Mula de Seis. Ya estamos de regreso, seguimos aquí en la jugada del dominó, que creo que ya cerraron la jugada del dominó. No, 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 todavía no. Bueno, todavía que le toque a ver. Seis y cero. Pero bueno, analizando un poco el tema de estos diputados locales y de que realmente tienen la culpa de imponer a gente y queremos improvisar sin experiencia en estos cargos públicos, porque finalmente son los cargos y quién es la selección son los partidos o los dirigentes. Como tú dijiste, las camarillas de los partidos. Sí, la discusión. O mafias. Bueno, pues. Se vuelven mafias. Sí, pues sí. Se vuelven mafias. Sin temor a decir, sin temor a decir, sin temor a decir. ¿Por qué es tan mafioso el narco, el delincuente de calle que roba, como estos con los recursos públicos que hacen las cosas que hacen? Perdón. O sea, son mafias institucionales. Institucionales. Bueno, en política. ¿Cómo puede coincidir un militante o un diputado de izquierda con uno de derecha? Tú lo dijiste bien en la pluralidad democrática. Pero no en la sesión. O sea, no en el sometimiento. ¿Cómo coinciden en el negocio? Sí, sometimiento sobre el proyecto. Mientras unos quieren educación gratuita, otros quieren escuelas privadas. No. Entonces, se ha sometido mucho a la propuesta de educación gratuita, y se ha incentivado mucho la... El que apoya la iniciativa privada es derecha. El que apoya a la izquierda es todo lo contrario. Pero, ¿cómo pueden coincidir todos los diputados en un proyecto para reelegirse? Porque donde coinciden todos estos diputados sirios y troyanos de dulce, chile y manteca, pues es en este proyecto de quererse reelegir otra gente. Y en la negociación, Ramiro, en la cesión de ideología por interés, o sea, la diferencia entre un buen político y un político consecuente con su manera de pensar es su seriedad. No puedes ceder tú espacios ideológicos en acuerdos materiales. No se puede. Pero yo creo que este congreso histórico de Rodolfo es el congreso más apolítico que hayamos tenido. Yo creo que más... Están representados los partidos, más no están representadas las ideologías. Ni la ciudadanía. Ni la ciudadanía. Claro. Porque los porcentajes de votación son terribles. Los niveles más bajos. Ya vimos que fueron electos con los niveles más bajos de la historia. Ojo, y los niveles más bajos comparativamente con otros estados. Así es. Han confundido otra cosa. Y eso pasa no nada más con los diputados, con muchos políticos. Han confundido la política con el glamour, con el saludar, con el andar exhibiéndose en los lugares de moda. Eso creen que los hace que la gente los vea y los vea muy importantes, como si fueran artistas. Han confundido el trabajo social y político por el glamour y el prosentismo de la promoción de sus personas. Pero si se lo pones a un ciudadano en la calle, a la mayoría de los diputados ni los conocen, Rodolfo. Así es. Son desconocidos. Si tú entras a un lugar donde se juntan los políticos, café, restaurante, pasan, nadie los conoce. Ahora, los personajes políticos de Quintana Roo que son reconocidos son muy pocos. Y si hay. Sí los hay. Sí los hay. Claro, si llega un Pedro Joaquín, pues todo el mundo lo conoce. Si Mario Villanueva pudiera salir que primeramente Dios será pronto de dónde está, pues entonces Mario Villanueva sería sumamente conocido. Así es. ¿No? O si llega Chucho Martínez, que tal vez para los jóvenes no, pero para un amplio espectro de nuestra ciudadanía lo es por haber sido el primer gobernador. Don, fíjate, te voy a hacer una emocioncita de Don Jesús. Don Jesús fue un hombre muy visionario, fíjate. Él cuando, él lucha para ser el primer gobernador, muy rápido te voy a decir esto, pero él cuando confirma su gabinete escoge las personas que van a gobernar los siguientes 30 años. de Quintana Roo en su gabinete puro quintanarroense joven y que fueron sus colaboradores y tuvo desgrana la historia en las posiciones, ¿no? El licenciado Pedro era su su secretario de gobierno, ¿no? Fue diputado constituyente. O sea, era un gabinete joven que finalmente se... El propio Rodolfo va a ir. Yo sé que hablar de uno en boca propia es vituperio, diría, ¿no? Pero esa generación es la que ha existido durante todos los años... Es la clase política. Es la clase política. Es la fundación de la clase política. Sí, este congreso no es la clase política. No, no, no. Este congreso no es la clase política. No, no, no. Y sería grave que saquen su ley de reelección. Entonces hay que decirles que si hacen ese crimen pues hay que movernos yo en lo personal a la calle a decir estos señores están invalidados porque han sido muy malos en su productividad, fueron electos con muy pocos votos y tienen denuncias públicas serias de ejecución, de negocios. Y el costo que significa para los quintanarroenses. O sea, todavía aparte. Pero lo más grave, no solamente hablar de temas económicos, lo más grave es que toman las decisiones como lo que va a suceder en el tema del Poder Judicial. Yo creo que estos programas van a ayudar a que la gente se concientice. Normita, yo creo que están generando bastante ruido, hay mucha gente que se informa, yo he recibido de verdad muchos comentarios sobre el tema y yo creo que vamos a sorprender con el programa del Poder Judicial. Y vamos a sorprender. Y vamos a pensar también en la propuesta que está en el aire, esa de tres trienios. Se requiere ser muy irresponsables socialmente. Para la reelección de los presidentes municipales. Sí. Yo mejor me inclinaría por un examen de oposición a ellos como diputados. A ver si están calificados para ser diputados, primero. Y segundo, la autorización de la revocación del mandato para ellos. En lugar de que ellos quieran ser diputados por 13, serían 4. Lo que decíamos en el programa pasado, aplíqueseles a estos diputados de Quintana Roo la revocatoria de mandato y no lo que ellos están proponiendo de reelegirse contra el discurso del mismo presidente de la república que en lugar de estar hablando de reelección está diciendo a ver, pues díganme si me quedo me voy con la revocatoria de mandato. No, y también lo que acaba de pasar en el nacional, o sea, con todo este tema hablando del legislador. Ah, bueno, pues. Ese es otro tema yéndonos más al tema nacional. Hay algunos que se van a sentir como en la mula de seis, que se les ahorcó la mula en el senado de la república. Ya sé, creo que se quedaron con las maletas y el boleto de avión en la ciudad de México a una toma de protesta que no llegó. Perdón, perdón por mi ironía, ¿verdad? Perdón, pero te refieres dicen que hay plata en la boca y se cae en la sopa. Es un dicho muy poco. todo lo que ha sucedido en días pasados en nuestro país con el cambio de, este, de, tanto secretario de Gobernación que pidió licencia para poder irse y a tomar su puesto como senadora que desde origen ella era senadora. Me voy a ver muy, este, no soy lambiscón, nunca he sido lambiscón, pero voy a celebrar públicamente lo que hace días pasó. Celebro públicamente con beneplácito la llegada del joven a Adán Augusto. Le digo joven porque lo conocí cuando era el secretario privado del maestro Enrique González Pedrero en el gobierno de Tabasco y José Eduardo Beltrán, el Chelalo Beltrán, un hombre muy brillante, muy inteligente, era el hombre fuerte de don Enrique y cabecita blanca con todo cariño Andrés Manuel era el presidente del PRI en el estado de Tabasco. Toda esta generación de políticos, yo celebro que el presidente haya tenido la decisión de nombrar a su paisano secretario de Gobernación. Primero, el secretario de Gobernación es de nuestra región, eso es muy importante, vamos a tener un secretario que conoce la región. Yo creo que Adán Augusto siempre un hombre leído, un hombre culto, hijo de notario, que conoce perfectamente la política, me parece que es una extraordinaria decisión para la Secretaría de Gobernación y considero que el presidente ahora sí que como en el dominó movió sus fichas y dejó a muchos colgados con ese nombre a mí. Pero yo lo celebro de verdad, lo celebro de corazón. se mencionaban para la mesa directiva del Senado de la República pues finalmente ninguna fue designada. Llegó otra mujer. Llegó, sí, claro, llegó otra mujer pero bueno, las que aspiraban a ser parte de la mesa directiva y incluso hicieron varias, pues ahí ya puedo, estaban haciendo reuniones con los senadores y demás, bueno, política, política, al fin y al cabo. Se deshizo el Moloch, no se hizo el Tamán. Nadie se le esperaba, bueno, Ricardo es muy hábil y en su momento se acuerdan que acababan de dar el nombramiento que doña Olga se iba de gobernación y Ricardo apareció rápido en el canal del Congreso señalando el beneplácito de la llegada. Monreal es un hombre muy hábil y rápido fue Monreal el que encabezó que fuera doña Olga la que presida el periodo. Bueno, ahí hay una gran ventaja con doña Olga. Como ella tiene un pleno amplísimo. Ella sí sabe de leyes, como algunas senadoras que no saben de leyes. Entonces, sí sabe de leyes y ella va a saber hasta dónde llegan la viabilidad de muchas leyes que se vayan a promover. O sea, que no tengan tope jurídico como ha estado pasando. O sea, apruebas una ley pero no, resulta que está cuestionada por la misma constitución. Entonces, como ella es constitucionalista posiblemente va a dar un... Pero Ricardo ha sido en eso también muy serio. Recuerden ustedes que en la discusión de los afores Ricardo fue muy serio y no se aprobó la primera ley que la verdad era una situación en desgracia. Pero el alcance de... Y terminó sumando a la CTM, ojo, porque es un dato importante, y se aprobó una extraordinaria ley de afore que el mismo presidente reconoció contra la que habían mandado, ¿no? Monreal, y no voy a lanzarle flores a un tipo que no las necesita, Ricardo no solo tiene un trabajo legislativo muy amplio, ha sido senador, ha sido diputado, sino además es un... Senador muchas veces. ...que conoce de leyes, ¿no? Desde el 80. Hay otros que también conocen de leyes, que a mí me lo personal no me cae muy bien, ¿verdad? Como el bandido Miguel Ángel Osorio Echón, por el lado del PRI, ¿no? El huachicolero número one del país, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? También sabe de leyes, forzado, pero sabe de leyes, ¿no? Entonces, yo creo que sí la llegada de doña Olga, pero pues hay que ser claridosos, se movió el dominó en materia sucesoria, también hay que ser muy claridosos, y mi sonrisa lo dice tú. En materia de aquí, en materia de aquí, en materia de aquí. Es materia de aquí. Sí, tiene efectos para acá. Tiene efectos para acá. Por supuesto. Yo sé que no les va a gustar lo que voy a decir, y habrá, y de eso se trata, que la gente hable y diga y se enoje y que participe, No, no es la opinión, no es la opinión. Cada quien haga su reflexión, claro. Bueno, pues esto ya amarró, ya amarró prácticamente la sucesión en Morena, para un lado, que por lo menos incluye a dos personas. Esta decisión incluye a dos personas, y ahí se tomará la decisión. ¿No? Pero incluye ya a dos personas, y si ya... ¿A quién? Pues, Dino. Nosotros somos ignorantes. La alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, esa. Y Rafael Marín, con sus nombres. Así es. Fíjate, yo creo, esto que pasó, va a ordenar, en igualdad de circunstancias, a todos los aspirantes a la gobernatura de Quintana Roo, sobre todo de Morena. ¿Por qué? Porque la sola posibilidad de que la senadora Maribel Villegas ocupara una posición de esa naturaleza iba a alterar el juego, porque obviamente ella va a tener más poder, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener mucha conciencia de qué bueno que nuestros legisladores a veces tengan luchas por cargos importantes en cada uno de sus cámaras, ¿no? Pero, Rodolfo, déjate que termine esto. Sí, pero ahí hay un problema, Rodolfo. A ver, Maribel peleó para ser la presidenta del periodo, pero si iba a pelear por la gobernatura, tenía que renunciar a los meses. Por eso, pero tú... Eso también no está bien de engañar a la gente. A ver, estamos analizando. Tú tienes una versión, oíste que te toque la dices. Yo estoy viendo el plano. Me adelanté. Si la senadora hubiera llegado a esa posición, qué bueno para Quintana Roo. De hecho, las compañeras senadoras de ella ya se habían de ocupar ese alto cargo, ¿no? Bien. No se dio. Entonces, para mí, el hecho de que todos queden en igualdad de circunstancias, ¿no? Eso les da... Eso les da una competencia más natural, les da una competencia más ordenada y obviamente compromisos de hacer pactos con más cercanía. Así lo ves tú. Así lo veo yo. Yo no. No, aguanto. Es como lo ves tú. Yo no. Yo lo he dicho aquí desde el primer programa. Maribel se va a ir de morena porque no tiene pertenencia a ningún partido. Una mujer que ha pasado por todos los partidos. Tú mismo has dicho en tres programas y has puesto la tilde, el acento sobre la ideología. Y si algo noble caracteriza a Maribel y tiene ausencia absoluta, es de ideología. Bueno, esa es una visión tuya. Pero esto, por ejemplo, una mujer que pasó por todos los partidos. No estamos no estamos cuestionando una sola precandidata ni precandidata. Estamos hablando del ambiente político. Por ejemplo, el senador José Luis Pech le da una gran tranquilidad y le da un gran tanque de oxígeno. Él tiene su propia estrategia, su propio trabajo y está avanzando bien. Pues ojalá que fuera en Morena, Rodolfo. Todos en Morena. El menos querido de los aspirantes de Morena es que esa es la realidad. Una cosa es lo que nosotros quisiéramos. Pero la realidad está ahí. El menos querido es Pech. ¿Pero por quién? Por la base militante. Pech fue un pésimo dirigente de Morena. Pech fue pésimo, aborrecido. La palabra aborrecido. Sí, así, de verdad. Nadie lo quiere. El señor no tenía ni oficinas en los municipios para que no le fueran a reclamar. Hay una memoria. Por eso, lo de Pech, digo, con mucho respeto. Pero es un senador de la República que tiene todo el derecho y la aspiración que ha muy hecho. Esa tiene sus derechos. Hasta yo aspiro. Bueno, pues adelante. Hablo de la realidad. Ajá. ¿Cómo va a ganar un hombre un proceso interno de Morena? Pues solo que lo pusieran para que perdamos a Morena. ¿Y cómo que es senador? Pues porque es como los todos, estamos diciendo como los que llegaron montados en la gran imagen de López Obrador. José Luis Pech solo no gana, hombre. José Luis Pech perdió cuando fue candidato a gobernador. Pero yo con Carlos Joaquín perdió porque estaba haciendo su lucha. Se iniciaba. Tuvo 58 mil votos y Carlos Joaquín tuvo 260 y tantos. Para que vean lo querido que es pecho. Bueno. Pero vamos a ver. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pero déjame terminar lo de Maribel porque no lo voy a guardar. Mi pecho no es bodega. Mi pecho no es bodega. Y el que se mete a la política, amigos, que se aguante a las carnitas. Porque de eso se trata esto. Esto es como en el fútbol. El que no aguante los fregadazos es que no se meta. Entonces yo... ¿Y el que tenga miedo? No, pues que se guarde. Que no ande de noche. Que no ande de noche. Que no ande de noche. Así. Yo no tengo nada en lo personal contra Maribel, pero son cosas que están ahí que te cuestionan. Maribel se va a ir. Se va a ir. Ricardo ha andado pidiendo ya a varios políticos que le han tocado la puerta que apoyen a Maribel. Ricardo, en estos momentos, y eso sí ya me consta y tengo elementos en la mano, de que los que han buscado el cobijo de Ricardo Monreal, pues les ha dicho Ricardo sí, pero si apoyas a Maribel para que sea la próxima candidata gobernadora. Como yo estoy con Ebrar, entonces pues yo no voy a ver a Monreal, voy a ver a Marcelo y obviamente no me dan permiso de ver a Ricardo Monreal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muy claro, Maribel ahora va a venir a guerrear como acostumbra, como ya lo hizo, porque no se nos olvide que la senadora fue acusada y su marido y algunos de sus seguidores del relajo del palacio, de los palazos, de los policías. Después, de aquellas pintadas de palacio y de los problemas que se han generado en el sur con Otoniel, con este muchacho que no logró ser candidato a la presidencia municipal. Es decir, el método electo que decidió la senadora, la respetable senadora de Quintana Roo por ser senadora respetable, pues ha sido pelear. No ha sido, no ha sido. Eso es estrategia, pero ¿qué tiene de malo? No, es una manera de ser. Nomás digo que no hay que mentir, porque ella se toma la foto con Mara cuando estábamos en el pleito interno por la presidencia municipal de Benito Juárez y dice, publica la foto y le dice a todo el mundo en las redes, estamos más unidos que nunca. Tan sencillo como eso. Y el que salga, el que salga, voy a aceptar y la primera que se fue fregada y clavó el cuchillo en la espalda fue Maribel. Por eso es que son las críticas. ¿Por qué no te defines mejor? ¿Tu candidato es Maribel o es Mara? Mi candidato es Mara. Entonces ya, punto. Entonces, ¿qué estamos estableciendo en la mesa? El respeto entre los contendientes. Por eso estoy sonriendo. El respeto entre los contendientes. No va a haber respeto porque Maribel decidió que no hubiera respeto. Sí va a haber respeto. Ah, tiene que haber respeto. Tiene que haber respeto. No, pero respeto nos mita. Digo, yo no he hablado de otra cosa mala de la senadora. No, no, no. Que me sé cosas más malas. Mira, mira, mira. El respeto se establece como sistema. No es una guerra a ciegas. No es una guerra sin cuartel. No, 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 no. Hace rato comentábamos que el INE impone las reglas del juego. Quieras o no quieras. Ahorita, por ejemplo, dijo el INE lo comentaba de Agustín de las seis gobernaturas que hay para el próximo año tres son para mujeres. Mínimo. Mínimo. Es en la ley de paridad que opera en favor de las mujeres. Y también como pueden ser cuatro candidatas a mujeres cinco candidatas y hasta seis candidatas y también no menos y también impone las reglas del juego incluyendo el lenguaje político. Entonces no es una guerra sin cuartel está ordenada y que no cumpla con los con los lineamientos y con los compromisos que se hacen ahí aunque aunque no estén firmados son por ley los tendría que cumplir su pena de ser excluido de la contienda. Esa es la importancia que tiene el INE en el país que garantiza el orden. Esperemos que la senadora de verdad Rodolfo entienda bien lo que tú estás diciendo. No solamente la senadora a quién va a depender va a ser de los partidos porque es gracias a que van a postular a los candidatos. Yo creo que en Morena ya la cosa está muy trabada en Morena ya está muy andado el tema y el movimiento que acaba de hacer el presidente pues desfavorece al senador y favorece ampliamente al al ex coordinador de Morena en el estado Rafael Marín porque habría que estar muy ciego para no entender por eso quise yo de manera muy frugal explicar los vínculos generacionales y obviamente favorece a Mara tampoco es casualidad en el momento en el que Mara es la que sale para competir por Morena por la presidencia municipal y aunque los que no quieren a Mara hayan dicho perdió 100 mil votos sí pero ganó y es la única presidenta reelecta entonces también es también como cerrar los ojos y no darnos cuenta de toda la obra pública que está empezando a haber en la ciudad y como sea se está mirando entonces yo solo digo se cerró el juego esa es mi opinión en Morena como este tema del dominio que parece que si está cerrado se estrechó el camino y el camino a Kandahari para ponerlo en términos muy concretos significamos Kandahari este pues ya dejó en el camino porque ya no caben en el camino algunos muy bien Maribel decidió jugar con su padrino Eduardo Ramírez yo aquí refresqué la memoria de que Eduardo Ramírez tuvo una entrevista con un destacadísimo periodista de este país que le dio una cimbrada terrible y le recordó algunos datos muy delicados y peligrosos cuando fue secretario general de gobierno de Chiapas por el partido verde ecologista de México en la administración de Manuelito Velasco también del verde entonces pues obviamente esas cosas también hacen ruido esas cosas también hay que tener memoria como dicen aunque yo también creo que no hay que festinar por adelantado el hecho de que se haya estrechado el camino a favor de una de las aspirantes porque todavía no son de dos no quiere decir que ya la tengan segura no 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 este si porque hay que quedar ahorita voy a contestar como en el fútbol Agustín pero a la mitad del primer tiempo así van las cosas pero ahorita lo que el paso a seguir es definir que va a ir en cuál es el género que va a ir en Quintana Roo y eso tú sabes todos lo sabemos todos lo sabemos que eso no lo decide ni Mara ni Rafa Mario se decide entre las cúpulas a nivel nacional y tiene que ver con un juego de seis que están por las gobernaturas del próximo año entonces ahí van a decir dónde van si es que sería Aguascalientes Oaxaca Hidalgo Tamaulipas Oaxaca Durango y Quintana Roo seis estados si nos toca hombre si nos toca hombre que pasó adiós eso por el lado de Morena no descartemos los partidos porque también esos partidos hay aspirantes entonces todavía pero en el primer programa le dijimos al auditorio que qué bueno que hubiera una oposición fuerte que hubiera una oposición de calidad con candidatos de verdad han caminado ya muchos días y veo que los candidatos de calidad les acatean yo creo que son los tiempos los que quieren poner pues la verdad no son de competencia los tiempos se están dando estamos en finales de agosto estamos en finales de agosto hay que esperar después del 15 de septiembre vamos a ir a un corte vuelta que nos regresemos vamos a ver si nos regresamos ahí falta chingiva yo tengo el control del fuego qué les pasa calabaza arriba las manos estás viendo la mula de seis luces del siglo es un multimedia digital de noticias podrás leerlos en cualquier lugar y a cualquier hora descarga nuestra aplicación móvil disponible para ios y android accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano regístrate a través de whatsapp 99 82 77 11 79 luces del siglo periodismo de verdad estamos a dos fichas estamos a dos fichas de que termines de juego bueno Ramiro tiene más porque pues es que han pasado es que no tira estaba muy concentrado estaba muy concentrado le toca normita no estábamos en el tema de la equidad de género de la paridad de género de cómo van a decidir las cúpulas de los partidos aunque decía Norma bien que cada partido va a decidir en qué estado pone hombre aquí puede el PRI decidir que sea hombre y el Morena puede decidir que sea mujer que en el caso del PRI la desgracia que está viviendo el PRI pues primero habrá que ver si hay alguien que en el PRI quiere pelear la candidatura gobernador porque ya ha habido alguien bueno Coramalia como mujer mis respetos mis respetos por Coramalia pero también en el primer programa si te acuerdas hablamos de una gente que creemos que tiene la capacidad y tiene el talento y tiene todo para poder serlo es Arturo Contreras claro pero queda claro que para ganarle a Morena tienen que ir en alianza claro también esa es una condición inobjetable eso ya lo a lo contrario si sería dos todos contra uno o sea ese sería tiene que ser así si no no va a tener efecto por supuesto exacto eso es lo que eso es importante y ahí vendría los procesos de negociación de nominación interna claro que ahí por ejemplo si Coramalia quiere que es un excelente cuadro si si está Alicia Ricardo que es un excelente cuadro excelente cuadro y hay muchas mujeres que pueden competir entre ellas ¿no? entonces tendrán que establecer el sistema para llegar al acuerdo para nominar a alguien nada más y mantener la unión ¿no? ahí si te digo que si Maribel lo que yo preveo se va en esa alianza es muy peligroso es muy peligroso bueno entonces entonces el mismo proceso debe seguir acá acá también hay muchas mujeres de Morena hay muchas mujeres que están compitiendo ¿no? y obviamente muchos hombres ¿no? entonces tendrán que hacer un proceso que los lleve al acuerdo final de todos ¿no? y ya que dominen a quien dominen y van a salir con una candidatura fuerte ¿no? entonces pero ya será una decisión interna del partido nosotros nosotros como sociedad pues estamos esperando a ver quienes se presentan para dentro de nuestra idea votar por quien mejor tú lo decías el que mejor nos ofrezca el mejor programa que le cumpla a la gente porque ese es el problema ¿no? ese sería un tema pero lo otro es que las decisiones tanto maleante las decisiones a final del día y eso es lo que tenemos por experiencia durante toda la vida política vida política quien toma decisiones son las cúpulas independientemente en la nominación de la simpatía que haya sin la nominación independiente de la simpatía que haya entre la entre los ciudadanos si le ponemos nombres a todo en Morena es Andrés Manuel y no estamos en contra ningún morenista de que sea Andrés Manuel en el caso del PRI hay una pugna interna en estos momentos por el control del PRI habrá que ver en qué momento se toma para ver si es todavía Lito el que toma la decisión de su aporte a la alianza y ha sido un pésimo dirigente de ese partido yo sigo insistiendo el personaje más serio en la oposición es Marcos Cortés y considero que Marcos Cortés no se ha dado cuenta que Quintana Roo es un espacio en el cual si conforma una alianza pudiera verdaderamente haber un pleito muy interesante por la gobernatura pero como tú dijiste que haya esa alianza de todos los partidos de oposición contra el de Morena si se van en lo individual inclusive ni siquiera se requiere yo creo que la alianza opositora PRI PAN PRD son muy fuertes como esos tres partidos si se sumara el movimiento naranja el movimiento ciudadano que no ha sido la tendencia porque ellos han jugado sus cartas individuales para ir teniendo momios y números previos a la elección presidencial propios y algo muy interesante que valdría la pena en otro programa hablar pero a mí me parece que la alianza PAN PRI PRD sería sola con un buen candidato muy interesante contendiente contra Morena y movimiento ciudadano también no lo vengas a un lado si se suman porque la tendencia de ellos ha sido jugar solos y están buscando a Maribel para que Maribel pueda jugar por un movimiento ciudadano que era su error de querida senadora para que sirvan los consejos hombre si te vas por allá pues ya no la pusiste fácil si pero esa decisión en el estado tiene que ver con la decisión que se haga en paquete de los seis o sea si se logra el género si se logra que los tres partidos se unan va a decir bueno a ti a lo mejor te toca PRI te toca elegir en Quintana Roo a ti PAN te toca en Aguascalientes a ti en Oaxaca valdría la pena que para llegar a ese análisis en otro programa estudiemos los seis estados porque pasan datos muy interesantes por los seis estados porque es que Durango lo puede perder Morena porque es que Aguascalientes lo puede perder y los otros cuatro los puede ganar Quintana Roo Hidalgo Tamaulipas y Guajaca por ejemplo a nosotros un político de aquí de la región nos dice que el único compromiso que tiene el PRI con una mujer es Hidalgo porque es la secretaria del partido la secretaria general de ahí en fuera no tiene ningún compromiso todavía en que aquí sea mujer puede ser un hombre claro pero como nosotros estuvimos en el PRI conocemos al PRI por eso les decimos que Omar Fallat estudió conmigo en la facultad de Derecho de la UNAM y el queridísimo huachicolero Miguel Ángel Osorio Ochón pues sí ellos no están con alito por eso es que están pensando plantear a la secretaria general del PRI que no tiene ninguna posibilidad en Hidalgo Hidalgo es un estado que Morena va a ganar no hay con qué el PAN tuvo un momento pero el PAN se ha reducido siempre a Pachuca entonces realmente Morena Hidalgo tiene muchas posibilidades de ganar es que entonces hay muy buena pregunta Agustín si se van en alianza los seis estados que se fueran en alianza los PAN, PRI, PRD esa es una pregunta muy buena porque entonces ahí sí ya entraría el análisis de quién tiene la fuerza ¿no? quién tiene la fuerza quién tiene la coyuntura ejemplo Quintana Roo si Maribel se va que no es que la quiera lanzar fuera de Morena pero si Maribel se va Maribel es una carta muy fuerte porque estaría saliendo de Morena y obviamente se va a llevar gente de Morena porque tiene su gente la senadora puede ser un componente adicional que le diera la fuerza a la alianza y ha pasado por los tres partidos PRD, PAN y PRI sí y los que sobran bueno bueno entonces mira lo que dice Ramiro es cierto a tu pregunta es un acuerdo vamos a hacer la alianza definitivamente la alianza que se están proponiendo ahorita es una alianza existencial no ideológica para sobrevivir querido Rodolfo o se juntan no es que es el existencialismo de Albert Camus es el de la sobrevivencia no los une el amor sino el espanto ahí está qué buena frase así es claro citando a Jorge Luis Borges entonces ellos tienen la obligación de unirse en esa unión tendrán que hacer un análisis estratégico de tipo territorial a ver tú cómo estás con números reales tú cómo estás en Quintana Roo tú cómo estás en Hidalgo y el partido que tenga más apoyo lo tendrás que proponer su candidato lo tendrás que proponer en ese en esa entidad porque está hablando de estados en esa entidad respetando la la línea de el INE cuando dice tres mujeres y tres hombres pero ya hay ejemplos ojo ya hay ejemplos elecciones que han sido inmediatas donde estas alianzas se han llevado algo muy interesante ejemplo Baja California Sur con un gobernador muy bien calificado inclusive mejor calificado que el mismo presidente de la república y hubo la sorpresa ganó Morena que estaba en segundo lugar en las encuestas estuvo siempre en segundo lugar acusa Marcos Cortés que el cartel de Sinaloa hizo sus efectos y por eso ganó Morena digo las cosas como son bueno pero luego tienes el caso de Chihuahua con un gobernador inteligente preparado pero nefasto para gobernar como corral la candidata del PAN exalcaldesa de Chihuahua ganó contra todo porque yo sigo diciendo Chihuahua es un fenómeno ojo ya en Chihuahua pasó un fenómeno de civilidad que no deberíamos de perder de vista el exgobernador Fernando Baeza salió y declaró en pleno proceso voy a morir prista nunca me voy del PRI pero en este preciso momento reconozco que la mejor alternativa para gobernar el estado es el partido de acción nacional con la alcaldesa de Chihuahua ese acto de civilidad que no lo hemos destacado me parece a mí esa es la madurez de la democracia mexicana ahí madura la democracia pasa como llegó Salvador Allende en Chile Allende no ganó en las urnas los votos que tuvo Allende en las urnas no le daban la mayoría calificada para ser presidente de Chile Salvador Allende llega a la presidencia de Chile en un voto parlamentario cuando el líder de la democracia cristiana chilena Radomiro Tomich con su discurso dice nosotros hemos perdido en las urnas así sea un voto de diferencia y nos corresponde por la madurez de la democracia reconocer el triunfo de Salvador Allende eso yo lo quiero decir claro de esa madurez democrática me parece que lo de Chihuahua es un ejemplo muy interesante entonces yo creo que los partidos si tienen varias variables muy interesantes que tienen que estudiar yo sigo apostando en la alianza a Marcos Cortés y sigo diciendo ojo Marcos Cortés además ya se quedó solo solo en el sentido de tomar decisiones porque Ricardo Anaya quiso venir por la lateral a empezar de nueva cuenta a tomar imagen como que como que algún marquetero de esos especialistas en campañas le dijo es tiempo que aparezcas pensando en el 24 y ha salido rebotado de una manera impresionante entonces Marcos Cortés que es un chamaco muy listo ojo michoacano muchacho muy inteligente por eso digo creo que Marcos Cortés si voltea a ver a Quintana Roo puede construir una alianza de competencia porque tiene material humano y material humano que no está en los personeros que andan en el pleito y hemos dado nombres Arturo Contreras Secretario General de Gobierno que no anda en el pleito Alicia Ricalde que tampoco anda en el pleito en el PRD su propio hermano Julián Julián es un hombre brillante y mira yo tengo diferencias fuertes en la política pero le reconozco el talento a Julián personajes hay personajes hay para construir una alianza pero ¿qué partido de esos tres tendría la decisión? el PAN el PAN porque el PAN el PAN es gobierno actualmente ya aprobaron con Chucho Pol y les falló colocando al PRD en la decisión le tocó al PRD la elección pasada la elección para la diputación para la presidencia municipal de Cancún yo creo tampoco hay que descuidar a Chucho Pol que tiene sus votos tampoco hay que descuidar a la señora que fue candidata por el cuarto distrito a Carmen Joaquín que también sacó sus votos no hay que descuidar a los otros contingantes lo que sí genera el escenario de Quintana Roo que ya hay personajes descalificados quemados verdaderamente desgastados que son los señores diputados de los que estamos hablando y dábamos nombres Hernán Villatoro no quiero dejarlo en el tintero el PT en la alianza con Morena no es ayuda de nada si Villatoro sigue siendo el dueño de ese partido que no representa gente que no representa nada y solo es negocio solo es business y se acomoda como el mejor mercenario a negociar con el que está en turno del poder y poco le importa la ideología los principios y la alianza y los ciudadanos me parece que en el PT empezando por el PT en la alianza con Morena hay una descalificación porque el PT no le aporta mayor cosa el PT perdió el espacio que le dieron mejor ganó el más con Cecilia Loría Lázaro Cárdenas que el PT el espacio de Bacalar por poner un ejemplo en esta conjunción de la alianza en el caso del verde también es un peso que pesa poco que hace mucho contrapeso por todos los escándalos de corrupción por la injerencia de Jorge Emilio aunque él diga que no si tiene una injerencia y obviamente el verde está siendo hasta motivo de que a lo mejor no salen las cosas porque el verde está con muy metida las manos y solo aportó 16 mil 800 votos en el municipio más poblado del estado que es Cancún en el caso de la alianza opositora evidentemente aquí al movimiento ciudadano más le convendría aportar en esa alianza ¿no? que ir solo que ir solo que ya probó muy malos resultados con un personaje tan respetable como Eduardo Bando porque merece el respeto a todos nosotros un personaje de la política un hombre inteligente un hombre con mucha experiencia pero solo sacó 7 mil votos en Benito en los municipios no sacó prácticamente nada no logró ser regidor Eduardo no logró ser regidor Eduardo esos mismos votos los sacó una figura joven como Lupita Alcocer que estaba en su primera incursión por el partido de encuentro social entonces me parece y esto creo que hay que decir solo a los ciudadanos hay personajes descalificados hay gente que está marcada de corrupta hay gente que está marcada de que la política solo es su business es su negocio que viven de la política no le aportan esa es la imagen que hay de este congreso de estos diputados muy pocos se salvan la mayoría llegaron para vivir muy bien y son como dicen aquellos que son ladrones que son bandidos de calle guárdalo que no se den cuenta que te lo robaste solo no lo han guardado se han operado se extiren pues no es muy poca la inteligencia a los ojos de los ciudadanos de nuestro estado con los señores congresistas pues ya cerramos el juego porque creo que ya lo cerraron ya lo cerraron el juego ya nos vamos pues ya nos vamos la próxima semana seguiremos analizando bueno pues ahora tenemos todavía más de la donde cortar empezamos septiembre y bueno ya tenemos vienen muchas muchos eventos en este próximo mes tomas de protesta el informe del gobernador digo ahora hay que analizar varios puntos en el próximo mes de septiembre con esto nos despedimos pues lo puedes cerrar lo puedes cerrar en seis siendo la mula de seis la chies ya cierra lo en seis ya ganaste no por qué no si ya está cerrado cuáles números tienes ninguno cuáles números ya salió ahí está el ganador fue a los 15 puntos cuando se cierre el juego el ganador es en seis aunque tenga menos menos puntos pues ahí están nuestras opiniones a usted haga sus reflexiones para que tenga su propio criterio ya aquí le informamos de lo que sucede el próximo poder judicial y siga participando para la gente que siga participando para traer sorpresas así es sorpresas grandes en ese tema gracias Rodolfo Ramiro Agustín nos vemos hasta la próxima y a ti cuántas fichas te quedaron los sabremos la próxima semana en la mula de seis